En agradecimiento a las autoridades municipales por el rescate del Zócalo Capitalino y calles aledañas, integrantes del Consejo de Dirigentes del Mercado de Abastos y Vía Pública realizaron este miércoles una calenda que partió de la Cruz de Piedra y concluyó en la Alameda de León. En entrevista, el representante del Grupo de Comerciantes Unidos de Oaxaca, Asociación Civil, Juan Moisés Acevedo Jiménez, destacó que el operativo realizado por autoridades municipales para el rescate del Zócalo Capitalino es una acción que debe festejarse. Primero es un momento para nosotros de alegría de haber rescatado la visibilidad y un aseguramiento para que el turismo vea que Oaxaca todavía sigue siendo hermosa, sigue siendo bella. El motivo es festejar de que pues tenemos parte ahora sí de la credibilidad hacia nuestros gobiernos estatal y municipal principalmente, ya que tristemente veíamos que eran invadidas a las calles, era objeto de que ya no se acercara el turismo y una baja económica. Acevedo Jiménez aseguró no tener nada en contra de los vendedores ambulantes que se instalan en el Zócalo, pero explicó que se debe pensar en el rescate del centro histórico, pues con ello se favorece al turismo en la entidad y el comercio para todos. Debemos de pensar en rescatar el folclor de nuestra ciudad que es Oaxaca y la visibilidad para que el turismo nos acompañe. El representante del Grupo de Comerciantes Unidos de Oaxaca advirtió que si los vendedores ambulantes se instalan nuevamente en el Zócalo capitalino, ellos harán lo mismo. Para concluir, invitó al público en general a colaborar con el rescate de la ciudad. Como principio sería hablar con las autoridades, que son las inmediatas, vuelvo a repetir, el municipio, el gobierno del estado, para que ellos también tomen cartas en el asunto, porque nosotros por terceras personas salimos afectados y entonces en este momento a mi modo y mi grupo saldría también, no a reforzar, pero también a tratar de vender lo que los mismos compañeros con desventaja nos hacen a nosotros. A la ciudadanía oaxaqueña para que también participen en la colaboración del rescate de Oaxaca. Es hablar del rescate de Oaxaca, es limpiar las calles, dar una mayor atención a los que nos vienen a visitar, un asignamiento y principalmente participar en la seguridad de todos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.